A las personas que han llegado a los Lunes con las Artes en el día de hoy, muy buenas tardes al profesor Jonathan. Es realmente para nosotros un honor, lo recibimos con mucha gratitud y generosidad este gesto de tener este invitado tan especial. En Lunes con las Artes, un espacio de diálogo e intercambio académico en torno a las artes visuales que organiza el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Bache. En el día de hoy nos acompaña el profesor Jonathan Villegas Betancourt. Para todos los presentes quiero comunicarles que vamos a grabar esta sesión como lo estamos haciendo cada lunes y que el propósito es completamente pedagógico y didáctico y hace parte de los archivos del departamento que espero muy pronto se puedan compartir en un canal en internet donde las personas puedan ir a visualizar las anteriores charlas. Como les decía, hoy nos acompaña el profesor Jonathan Villegas Betancourt. El profesor realizó estudios de pregrado y posgrado en filosofía. Es docente, ocasiona el tiempo completo del Programa de Artes Visuales de la Universidad del Quindío y docente catedrático de la licenciatura en literatura de la Universidad del Bache, sede de Caicedonia. Es investigador activo y hace parte de los grupos de investigación sonoridades contemporáneas, artes visuales de la Universidad del Quindío y de razones y acciones del programa de filosofía también de la Universidad del Quindío. Es fotógrafo aficionado, combina la escritura y la fotografía como un proceso para decir cosas, para pensar e imaginar. Lo hace por pulsión, intuición y extrañamiento pero también para comprender y asir un deseo profano de fundirse en la naturaleza de la que la metafísica nos separa. Antes de dormir me digo, dice el profesor, el origen es el punto de llegada, el punto de llegada es la naturaleza. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, profe, muchas gracias a ti. Primero que todo, como por la invitación, yo como te decía por ahí por Facebook me ponía un poco nervioso porque acabo estuvo gente pues muy tesa digamos hablando de sus proyectos, hablando de sus propuestas. Entonces me parece pues como estoy muy agradecido con la invitación que me hiciste. Listo. Bueno, entonces para todos los presentes también muchas gracias por estar. Antes pues como de comenzar a plantearles les voy a comentar un poquito lo que pienso hacer en la presentación. La primera parte voy a hablar un poquito desde lo conceptual, pero pues no me voy a detener mucho ahí pues porque tampoco el espacio no es tan longevo, ¿cierto? Para no hacer ciertas disquisiciones conceptuales. Entonces voy a, en esta primera parte que son dos, tres diapositivas, voy a comentar un poco unas cosas conceptuales y luego voy a mostrar dos cosas que me interesan. Porque esto que yo denominé la charla como el flenor del bosque y que hay tres categorías, la de caminar, contemplar y actuar, enfocado en una perspectiva ética y estética, lo voy a plantear desde lo visual y desde el ejercicio artístico desde dos perspectivas. Una, desde mi trabajo como docente en la Universidad del Quindío, el programa Artes Visuales tiene un fuerte énfasis en la estética ambiental. Nosotros vemos, yo soy el profesor de las estéticas ambientalistas del programa Artes Visuales, se ven tres cursos y además hay una línea de investigación que se llama Estética Ambientalista, Población y Territorio. Entonces voy a mostrar como una serie de ejercicios y gestos que me interesa frente a lo que voy a comentar conceptualmente. Y luego les voy a mostrar más o menos entre tres y cuatro proyectos fotográficos míos que también tienen un poco, eso pues no lo puedo mostrar acá en este momento como por el peso también de los contenidos desde la fotografía expandida porque pues tengo también un trabajo que vengo desarrollando de una vaina que se viene trabajando ahorita mucho en Colombia que tiene que ver con las arquitecturas forenses. Entonces hay un trabajo que tengo desarrollado con video de unas estructuras que hay en el páramo del Chile y que ahorita les puedo contar un poco al respecto. Entonces antes de comenzar, pues quisiera como contar dos anécdotas. La primera es que yo empecé a preocuparme mucho por este tema y de una forma más consciente por una conversación que tuve con un par de colegas porque una vez estábamos conversando entonces ellos me preguntaron un poco como cuál era esa perspectiva del arte ambiental o del arte que se pregunta por cuestiones ambientales y por cuestiones ecológicas. Entonces yo les fui como comentando una serie de cosas, hablándole de referentes artísticos. Entonces ellos dos me decían como que eso les preocupaba porque para ellos el artista tiene que preocuparse por la factura de la obra. Entonces cuando ellos me hablan de esto, yo me fui para mi casa como muy pensativo, incluso sobre la formación humana o poshumana del artista porque yo me preguntaba como, bueno, ¿qué pasa pues con el artista si es que vive en un mundo distinto al que vivo yo? Si es que respira un aire distinto al que respiro yo? Si es que consume agua u otro tipo de alimentos distintos a los que consumo yo. Entonces pensaba esto porque yo también parto de una idea. parto de la idea de que hay un problema ambiental, de que hay una crisis ecológica evidente. No creo que sea un invento castrochavista como lo dice Trump u otros políticos. Es una evidencia, tenemos evidencia científica de que hay un problema ambiental y ecológico. Entonces si hay un problema ambiental y ecológico pues nos corresponde como humanidad. Entonces yo me preguntaba mucho un poco como como por qué es la factura y qué pasaba con lo otro, ¿sí? Bueno, entonces a partir de eso me metí muy profundamente en el desarrollo pues de ciertas indagaciones desde lo artístico y desde lo conceptual. Entonces vamos a pasar, profe, a la primera diapositiva, a la segunda diapositiva. Muchas gracias. Entonces hay un libro muy bello de Petrarca que se llama El ascenso al Moven Tool. Entonces dicen un poco que Petrarca nunca escribió ese libro, sino que era también como un texto que él escribe para reflexionar sobre una serie de cosas, pero otros que dicen que él sí ascendió a este monte. Pero lo que quiero comentar de ese es que cuando él asciende él ve maravillado el paisaje que hay ante sus ojos. Luego resulta que después de que él se maravilla porque ese maravillarse es una cosa que tiene que ver con el cuerpo, con las sensaciones, entonces Petrarca empieza como a arrepentirse. En el texto se nombran, ¿cierto? Como arrepentirse de esto porque se dejó llevar por los sentidos y en los sentidos se pierde su alma, ¿sí? Entonces esto, ¿por qué lo cuento? Pues porque tiene que ver con toda una metafísica occidental que está basada en una división ontológica entre el ser humano y la naturaleza, entre el sujeto y el objeto, entre la materia y el espíritu, entre la cultura y la naturaleza, etcétera, etcétera. Porque un poco los fundamentos del pensamiento occidental están basados en un sujeto que se distancia del objeto que conoce, por ende, tiene que separar. Entonces el pensamiento occidental está basado como en esta lógica, ¿cierto? De separación, de extrañamiento para conocerlo desde una perspectiva objetiva. Entonces acá lo que planteo es que desde la perspectiva ambiental, la perspectiva ambiental considera que hay una crisis civilizatoria. ¿Por qué considera que hay una crisis civilizatoria? Pues porque considera que, primero, hay un modelo de pensamiento y un modelo económico instrumental y por ende ha instrumentado la naturaleza, ha instrumentalizado los cuerpos y que hay una tecnología y una cultura que colindan con esa instrumentalidad. Entonces el pensamiento ambiental como crisis ecológica, entonces parte desde una perspectiva que indica que hay una crisis del ser, que hay una crisis del hacer, que hay una crisis del habitar. Entonces se pregunta por una serie de cuestiones que retornan a pensar si es posible ser de otra manera, si es posible habitar la Tierra, el oicos de otra manera, si es posible también pensar de otra manera. Entonces en esa perspectiva por ahí colocaba como que me acordaba mucho del documental de la sal de la Tierra, cuando Sebastián Salgado estaba mostrando una de sus imponentes fotografías en una mina de oro en Brasil. Entonces en la entrevista él está diciendo como que por qué los seres humanos son la sal de la Tierra. Entonces él dice después de que el hombre toca el oro no hay retorno. Entonces un poco la perspectiva económica del modelo en el que estamos plantea como si esa fuera la única perspectiva importante. Es más, por ejemplo, acá en Quimbaya, pues les cuento hay una anécdota acá en Quimbaya. A las 12 de todos los días desde la iglesia el cura suenan las campanas y el cura da un pequeño discurso. Y una de las primeras cosas que dice frente a la pandemia es el tema de la economía. Ni siquiera hay una lamentación por los muertos sino que primero es la economía. Entonces ahí tenemos una clave de esto que les estoy planteando. Bueno, en el pensamiento ambiental hay dos grandes ejes de estudio o dos grandes producciones de ideas frente al problema ambiental. Uno que esto se denomina eje norte global y eje sur. Y entre el eje norte y el eje sur quizás lo único que haya en común es una perspectiva de orden ontológico frente a la separación ser-naturaleza para ir entendiendo una serie de cosas. Y pues de ahí se derivan una cantidad de vertientes pues que yo me imagino que ustedes conocen que es el tema pues desde qué punto se paran los pensadores ambientales y desde un punto antropocentrista, biocentrista, ambiocentrista, desde unos saberes otros, etcétera, etcétera. Entonces yo me decanto un poco por los estudios ambientales del eje sur. Sí, porque empiezan a preguntarse como por otra lógica, pero además de que empiezan a preguntarse por otra lógica también comprenden algo que es supremamente importante y es como la relación entre saberes. Sí, que no hay una relación vertical entre saberes, sino una relación horizontal entre saberes. Entonces es recuperar una serie de referentes que hay acá. Entonces por eso coloco ahí que desde el eje sur pues podemos encontrar primero dos indagaciones. Una, por un modelo de desarrollo o otro que está en construcción y porque el pensamiento ambiental latinoamericano se pregunta también mucho por la educación. Entonces ahí pongo una serie de referentes que hacen parte como de esta perspectiva. y también tiene que ver mucho el tema del buen vivir. De eso que por ejemplo las constituciones de Bolivia y Ecuador han recuperado, que también podemos encontrar mucho en esos sistemas de pensamiento que han sido subalternos o que se han subalternizado por, digámoslo, la dominación epistémica de un solo modelo de pensamiento como el occidental. Listo. Podemos pasar, profe, a la otra. Listo. Entonces, acá viene un poco, ya les estoy hablando un poco de la perspectiva ética, acá viene un poco de la perspectiva ética. Entonces, acá tomo tres citas para hablar desde el aspecto ético, entonces, perdón, desde el aspecto estético. Entonces, ¿cómo comprendo la estética? La estética no la comprendo como una filosofía del arte ni como un estudio del arte bello. Yo comprendo la estética muy en el sentido del filósofo Emanuel E. Cocha o de Katia Mandoki, ¿sí? Donde la estética es lo sensible, ¿sí? Y la estética no es una... Y si la estética es lo sensible frente al origen de la palabra que es ayestesies, pues no es algo que le corresponda única y exclusivamente a los seres humanos, ¿sí? Como que la capacidad sensible no es aquella solamente que tienen los seres humanos. Entonces, frente a esta enunciación de lo sensible, por eso traigo a colación estas tres citas. Esta primera cita es de un libro bellísimo de Vyul Shun Han que se llama Loa a la tierra, un viaje al jardín. Si ustedes pueden comprar ese libro, se los recomiendo muchísimo. Es una cosa hermosísima donde este autor surcoreano va a hablar de... va a empezar a contar su relación con su jardín y cómo a partir de las plantas que siembra empieza a comprender la importancia de la tierra y a fundirse en ella desde una perspectiva no disociativa, sino desde el origen mismo, por ejemplo, de la palabra religión. La palabra religión que tiene esta relación, ¿cierto? con el religar, con volver a unir lo que estaba desunido. Entonces, él lo cuenta de una forma bellísima. Entonces, traje esta cita porque Shul Han nos habla de adorno cuando adorno en la estética habla de la música de Schubert. Entonces, voy a permitirme leer esta parte. Según adorno, dice Shul Han, según adorno, la música de Schubert hace brotar la lágrima del ojo sin preguntarle primero al alma. Lloramos sin saber por qué. La música de Schubert Schubert conmueve al yo y desencadena un llanto pre-reflexivo. Disuelto en lágrimas, el yo renuncia a su superioridad y toma conciencia de su condición de naturaleza. Para adorno, la tierra es el polo opuesto al sujeto. Brota la lágrima. La tierra me ha recuperado. El yo sale de su encarcelamiento. El ser humano regresa a la tierra. La digitalización del mundo, que equivale a una humanización y a una subjetivación totales, hace que la tierra desaparezca por completo, recubrimos la tierra con nuestra propia retina y al hacer eso nos volvemos ciegos para lo distinto. Entonces, eso lo dice Bill Chung-Han, que es muy importante esa categoría de lo distinto, porque incluso eso de lo distinto no solamente es la tierra, lo distinto es el negro, es el diverso sexualmente, en un momento fue la mujer, un poco toda la perspectiva colonial de lo distinto. Luego hay una cita de Novalis que dice romantizar lo vulgar dándole un sentido sublime, lo habitual dándole prestigio, lo conocido dándole dignidad de lo ignoto, lo ignoto dándole apariencia del infinito. Y por último hay una cita de un libro también que es bellísimo que se llama En un metro de bosque, este escritor que es un biólogo tiene otro libro encantador que se llama Las canciones de los árboles, que es una belleza. Entonces en este libro dice David Haskell En un metro de bosque A pesar de este sentimiento de pertenencia mi relación con este lugar no es obvio. Siento a la vez una honda proximidad y una distancia inefable. A medida que he conocido el mandala me he dado cuenta de mi parentesco evolutivo y ecológico con el bosque. Tengo la sensación de que este conocimiento está tejido en mi cuerpo y me rehace o más exactamente me da la capacidad de ver cómo he sido hecho. ¿por qué les...? Ya, profe, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué les hablo de esto en sentido un poco estético? Porque como les decía ahorita, yo comprendo lo estético desde una perspectiva del cuerpo sensible abierto a otras texturas, abierto al ambiente, abierto a este cuerpo sensible abierto a otros cuerpos sensibles. Entonces, si comprendo la estética como esta posibilidad sensible, entonces me interesa conectar la idea de arte como una mediación sensible que nos permita acercarnos a la naturaleza para tratar de derribar esa ontología, esa epistemología y ese colonialismo frente a lo natural y que desde una perspectiva sensible nos acerquemos a eso que antropológicamente la cultura ha separado, ¿sí? Frente a esta doble naturalización, frente a la idea de naturaleza humana. Entonces, empiezo con las tres categorías que me parecían importantes en el título de la charla y es el caminar, el contemplar y el hacer. Entonces, ¿por qué llamé al espacio el flenior del bosque? Pues porque recuerden ustedes que el flenior pues es esta persona, ¿cierto? Que camina, que pasea, que vaga sin rumbo, sin ningún objetivo y eso tenía pues una conexión estética con lo que decía Kant, ¿cierto? Como que la estética tiene una serie o el juicio estético tiene una serie de principios y uno de ellos es la finalidad sin fin. Entonces, frente a esta idea del flenior, este que pasea y que vaga sin rumbo por la ciudad dejándose de estar abierto a las vicisitudes e impresiones que le presenta la ciudad, a mí me gusta pensar en un flenior del bosque, de ese que le place y que está perdiéndose en la mixtura de los colores, de los follajes del bosque y que está abierto a las impresiones del bosque. Entonces, acá les voy a hablar, empezar a hablar como de unas propuestas que en mi curso, en los cursos míos de estética ambientalista, entonces, cuando empezamos a comprender el caminar, pues obviamente nos basamos también en la psicogeografía, ¿cierto? Un poco en esta perspectiva muy bella que abre Careri cuando escribe este texto del caminar como práctica estética, unos textos también muy bellos que tiene Careri de unas psicogeografías que hizo acá en Bogotá, un poco también desde esta perspectiva de la internacional situacionista, cuando plantea precisamente el crear situaciones y mis lecturas, porque un poco cuando yo veo todo esto que planteo, yo tengo múltiples referentes, yo trabajo, por ejemplo, desde la filosofía y lo mezclo con la literatura, voy también al cine, por ejemplo, si ustedes ven el cine de Rubén Mendoza, el cine de Rubén Mendoza, la naturaleza es supremamente importante en las películas de Rubén Mendoza, al punto que determina muchas de las acciones y el carácter de la gente, y por ejemplo también entonces lo mezclo con los artistas visuales y con el arte, entonces acá por ejemplo me interesa mucho la obra de James Fulton, de Richard Long, de Andy Walsworthy, porque por ejemplo James Fulton y Richard Long dicen que sus obras son el caminar y que del caminar mismo surgen sus obras artísticas y eso también tiene que ver mucho con con una distinción que a mí me parece supremamente importante entre las prácticas del land art inglés y las prácticas y las prácticas del land art norteamericano, que yo los conecto con las categorías de lo sublime y lo pintoresco, porque a mí me parece que el land art norteamericano es monumental y en esa monumentalidad tiene que generar una serie de acciones frente al espacio in situ, entonces yo lo conecto con la idea de lo sublime mientras que para mí el gesto sutil de ciertos artistas europeos tiene que ver más con conmover algo pequeño con un gesto muy relacionado con lo pintoresco en el que la naturaleza no es desbordada y nos tiene que producir necesariamente temor e incomprensión sino que podemos tener satisfacción de estar en la naturaleza y además pues también tiene que ver mucho con mis lecturas por ejemplo de una persona que me encanta que es de Henry Turo de Henry David Turo porque pues Henry Turo era un sabio y además de que era un sabio decía cosas tan bellas como que como que todo aquel que crea que vivir que la vida solamente se trata de vivir la vida que llevamos ha perdido su vida porque él dice que hay posibilidades de ser distinto por eso es que cuando él se va a vivir a Walden vive dos años dos meses y dos días en Walden y por eso luego decide regresar porque esa experiencia ya la vivió y ya es distinto entonces él habla constantemente de estas cosas bueno entonces este ejercicio que tiene que ver con el caminar tiene que ver con un gesto que a mí me parece supremamente importante en esta práctica artística y es con el detenerse con una con algo que yo denomino o con lo que vengo también trabajando que es una ontología del tiempo lento de la lentitud de un detenerse a contemplar porque el caminar también es contemplar es bajarle a la velocidad de nuestra vida cotidiana y detenernos en cosas que un poco esta sociedad veloz nos ha hecho perder cierta capacidad de asombro entonces el detenerse implica el ejercicio por ejemplo que yo hago con mis estudiantes esto hace parte de una deriva que realizamos entonces este este es el ejercicio de una estudiante que se llama Juanita Ayala entonces ella hizo estos gestos donde había por ejemplo algo pues que a mí me parece una poética tremenda y es por ejemplo las malezas ¿cierto? esta maleza que frente a condiciones tan adversas crecen y rompe el rompe el asfalto y se empina buscando la luz entonces ella hace este ejercicio que me parece pues muy bello que tiene que ver precisamente con esta práctica de caminar profe podemos presentar uno de los primeros videos si dime cuál y yo te lo proyecto podemos presentar el de Manuela y luego de ese profe presentamos el de ahí se me olvida el nombre del chico de Sebastián Ciro de Sebastián Ciro si ves ese tiene sonido o es así profe no es así no es así no es así si me olvida no es así Entonces, lo que ustedes están viendo acá es un trabajo, por ejemplo, que nosotros desarrollamos en torno a un curso que es un laboratorio de paisaje. Entonces, el laboratorio de paisaje implica toda una comprensión, incluso el gesto sensible que pasa, por ejemplo, del frotage al dibujo, del dibujo a la ilustración, de la ilustración a la fotografía, de la fotografía al caminar, del caminar a la instalación, diferentes que van, digamos, situándose en esta bitácora, donde se recopilan toda esta serie de ejercicios y que tienen que ver con este detenerse, con este caminar como un detenimiento para contemplar, para comprender y para esto que yo les decía ahorita, que es como una mediación, el ejercicio artístico como una mediación sensible que nos permita acercarnos de una forma distinta a la naturaleza. Entonces, vamos a ver ahorita el video de la bitácora de Sebastián. Vamos a ver una partecita porque el síntesis también es algo un poco parecido a lo de Manuela. Vamos a ver un minutico profe de ese y luego vemos el video de John Alzate. Entonces, un poco lo que ustedes están viendo acá es un trabajo de texturas. que hicimos, que tiene que ver con algo que planteaba Jean Maria Berset en un texto que se llama Las cinco puertas del paisaje, donde él plantea una de las puertas del paisaje, plantea una cosa que me parece extraordinaria y es el paisaje fenomenológico. Entonces, cuando él plantea el paisaje fenomenológico, es ese paisaje que nos une, por ejemplo, a la vida sensible del animal. Entonces, dice como que el paisaje es aquel que nosotros padecemos y que sentimos en nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, estamos en la montaña y la montaña nos hace sentir su rigor, nos hace sentir el cansaço. Entonces, esta porosidad, esta porosidad sensible a la que está abierta al cuerpo, tiene que ver mucho con esa perspectiva fenomenológica del paisaje. Entonces, el paisaje pasa de ser esa cosa alejada, esa línea de horizonte en la que hay un observador que siente una serie de cosas frente a eso que ve como ajeno. Desde la perspectiva fenomenológica, no es ajeno, es cercano. Y hacemos parte de eso que miramos. Entonces, tenía que ver un poco con todo el ejercicio acá también de la bitácora, de ese aproximarnos a una noción más sensitiva y fenomenológica del paisaje. Yo creo, profe, que podemos dejarlo ahí y vemos el ejercicio de John para que empecemos a ver otras cosas más desde mi práctica. ¿Ese sí tiene volumen, profe? ¿Ese sí tiene sonido, perdón? Listo. Ahí me oye, ¿cierto? Ponlo a reproducir, profe, otra vez. ¿Sí se oye? Sí se oye, pero bajito. Ahora sí. ¿Qué más que estarse con los brazos caídos? Mi corazón amontonado. Y ese sabor de polvo que fue rosa o camino. El vuelo excede el ala. Sin humildad. Saber que esto que resta fue ganado a la sombra. La hora del silencio. Que la rama en la mano. La lágrima oscura sin heredad. El hombre con su historia. La lámpara que alumbra. Listo, profe. Entonces acá, bueno, y aprovecho, profe, también como para darle saludos a varios de mis estudiantes y ex estudiantes que están por ahí conectados, con los cuales también tuve conversaciones antes de esto. Porque hay una cosa, profe, pues que a mí se me parece fundamental, al menos en la forma como yo consigo la educación, es que yo creo que el profesor que deja de estudiar, ya le perdió como el sentido a lo que es la educación. Entonces yo, pues como profe, estudio con mis estudiantes. Entonces tuve un diálogo con varios de ellos, diciéndoles como, ah, voy a hacer esto, quisiera mostrar tal de tus ejercicios. Entonces por ahí hay varios de ellos, que les agradezco pues como por su presencia acá. Bueno, entonces ese trabajo de John tiene que ver con un ejercicio que hacemos también en el laboratorio de paisaje, que se llama el muñón de bosque. Entonces decirnos, por esos pedazos o fragmentos de bosque que nos quedan en la ciudad, es cierto. Recuerden ustedes que un muñón es lo que queda de una laceración, de una amputación. Entonces me gustaba que jugaran con la metáfora de la expansión de la ciudad, como mutilamos el bosque. Entonces quisieron una propuesta frente a este ejercicio. Esa fue la propuesta de John. Esto tiene que ver con otra práctica. Acá vemos en la primera fotografía, es una fotografía de Manuela Muriel, donde hicimos un ejercicio de tejido. Y el ejercicio de tejido, del tejer, tenía que ver mucho, por ejemplo, con las ramas, con las hojas. Que tenían grietas, ¿sí? Que tenían, entonces yo les proponía que jugáramos con la metáfora de la herida. Y el tejer como una sutura, pero esto tenía un registro sensible. Y es la sutura ser humano-naturaleza. Entonces acá se hizo un ejercicio muy bello que hizo Manuela. Acá tenemos unas fotos de Lucía, que también está por allí. Unas texturas de Lucía. Y acá al fondo de la pantalla tenemos como un autorretrato. Este autorretrato es un ejercicio que nosotros hacemos desde un trabajo in situ. Entonces es hacer un ejercicio de autorretrato con una serie de materias que encontramos en el espacio. Esta práctica también está acompañada de cosas que hacemos en el curso, como, por ejemplo, que esto parece muy anacrónico, pero tiene un sentido con la materia. Y es, por ejemplo, fabricar nuestros propios pigmentos. Entonces esto pasa también por un ejercicio de pigmentos naturales, de extracción de pigmentos. Y por otras cosas, la vez pasada, pues hace como un año, nos pudimos hacer una práctica en situ a un río. Y yo les dije a los estudiantes que se llevaran una piedra del río. Y les dije que la cargaran un mes. Y con eso, pues luego era como que, bueno, profe, ¿y esa piedra qué? Entonces yo les decía como que, venga, y ustedes no se han preguntado por esa piedra. Piensen ustedes en las edades geológicas de esa piedra. Entonces ustedes no cargan un ser inerte, cargan un ser con una memoria geológica tremenda. Y a partir de ahí hicieron un ejercicio también muy bello que tiene que ver precisamente con estas, como con esta posibilidad sensible de acercarnos a aquello que nos hemos separado. Sigamos, profe, en la siguiente. Bueno, acá ya pues sí les empiezo a hablar como de mis proyectos. Este proyecto se llama La Siempre Viva. Pues La Siempre Viva tiene que ver con la relación que yo tengo con mi jardín y con mi abuela que murió pues hace ya muchos años. Entonces yo aprendí de mi abuela lo del jardín. De mi abuela aprendí a cocinar viéndola y también el amor que ella le tenía al jardín. Pues porque ella se levantaba a las seis de la mañana, les hablaba a sus matas, les cantaba, les daba picos. Y tiene que ver con esto que les decía ahorita de ese libro bellísimo de Chul Han cuando habla de jardín. Entonces en esa idea, pues en ese libro hay una cosa pues que me pareció fabulosa que dice Chul Han, dice los nombres de las flores son palabras de amor. Entonces yo me encontraba los nombres de mis flores. Por ejemplo, yo tengo unas flores que se llaman Besitos. Tengo otra que se llama Mirame Lindo. Tengo otra mata que se llama, por ejemplo, esta matica se llama Siempre Viva. Entonces esta idea del jardín tiene que ver como con una práctica que yo empiezo a desarrollar en torno pues a la fotografía de cercanía con mi memoria, con la memoria de mi abuela, pero también con esta cercanía del cuidado. Entonces hay dos palabras acá y de la capacidad de asombro también. Entonces de la capacidad de asombro y de la hospitalidad, que es común devolverle la hospitalidad que tiene la casa común con nosotros. En alemán hay una palabra que se llama Schöne y la palabra traduce tratar bien. Y das Schöne, que viene de la misma raíz de Schöne, dice lo bello. Entonces es tratar bien lo bello. Bueno, cuando estas dos palabras, cuando se refieren a tratar bien lo bello, hablan de tratar bien la tierra. Entonces tiene que ver acá con el contemplar, con el cuidado y con un ejercicio, como les decía ahorita acá. Estos son cuatro fotos de una serie, pues que son más o menos 25 fotografías, que implica esta cercanía y distancia con la memoria y con mi jardín. Para tratar de comprender el lenguaje de mi jardín. Listo, que va muy en sintonía, por ejemplo, con lo que trabaja Maurice Materlich en la vida de las plantas, ¿cierto? La inteligencia de las flores, tiene que ver también con estos libros de los que les he hablado ahorita. Este biólogo que es increíble, el de las canciones de los árboles y en un metro de bosque. El cuento de una historia maravillosa y de los Waori en Ecuador, los Waori, para los Waori, para la ontología de los Waori. La ceiba es el árbol madre y cuando ellos dicen que se sienten solos es porque están enfermos del espíritu. Entonces uno empieza a recorrer varias ontologías donde hay otras formas de relación con la naturaleza. Por ejemplo, los Uwa, para los Uwa ellos vienen, ellos provienen de las lianas y de las orquídeas. Para los Kogi, el principio es el mar y etcétera, etcétera. Y nos podríamos ir. Pasamos a la siguiente, profe. Entonces, tiene que ver con lo que les venía diciendo, la relación que yo tengo con las maticas de mi jardín. Entonces, con este ejercicio de verlas, de contemplarlas, de mimarlas, de fundirme también ahí como con hechas. Pasamos a la siguiente, profe. Este otro ejercicio, que es un ejercicio que hago también a partir de esta relación precisamente con el territorio, son también de mis caminatas, de los lugares a los que voy. Y donde intento no jugar precisamente a esta división, a esta escisión, sino por el contrario, al religamiento. Entonces, viene también esta serie de fotografía, que es de autorretrato, pero autorretrato en el espacio, en el lugar. Donde el lugar hace parte de mi propia también sensibilidad. Listo, profe. La siguiente. Bueno, acá empieza a aparecer algo que también parece, pues, empieza como a tener mucha, como mucha potencia narrativa para mí. Y es el tema de estas máscaras, pero estas máscaras están asociadas a la mitología. ¿Sí? Resulta que yo hago parte, pues, de una fundación que se llama Carteros de la Noche. Hay un amigo con el cual, cuando estaba en el colegio y en la universidad, nosotros hacíamos narración oral en las escuelas, en los colegios. Hacíamos narración oral en el parque. Entonces, esta conexión con la narración oral nos vuelve también al mito. Y el mito, pues, como tal, no es una oposición a la razón, sino que es otra forma de explicación distinta. Entonces, un poco, por ejemplo, Augusto Ángel Maya, en El origen de los símbolos, plantea una cosa que me parece bien sensata y es como que debemos de reinventar los mitos y los símbolos, porque el mito es una vuelta al origen. Y una vuelta al origen es preguntarnos por una posibilidad distinta de ser y de actuar. ¿Seguimos, profe? Entonces, lo mismo acá, entonces, es la máscara en el sentido mitológico. Entonces, la máscara en un espacio es de esta conexión, porque, por ejemplo, estas máscaras están conectadas a unas mitologías, que es, por ejemplo, las deidades del bosque. Entonces, las deidades del bosque en relación con el espacio, en relación con la vida vegetal, en relación con la vida sensible y aperturada. Bueno, y acá ya viene como la tercera categoría, porque hablábamos del caminar, del contemplar y del actuar. Entonces, la perspectiva ambiental, desde lo estético y desde lo ético, para mí, debe conducir a un actuar. Y por eso, lo que decía al inicio de la conversación con estos dos profes, que son también parceros y con los que yo también como que dialogaba ciertas cosas en torno a las posibilidades sensibles de una estética ambiental. Entonces, yo creo que las creencias, las creencias que nos permiten tener ciertas conciencias de las cosas, una creencia no vale la pena si no te lleva a actuar de una manera distinta. Es como aquel que dice que no es machista, pero no es capaz de asumir una acción no machista. Entonces, si tiene una creencia, hay que correspondernos con la creencia. Entonces, si en alguna medida todos tenemos conciencia o creencia de que tenemos un problema ambiental, podríamos entonces empezar a actuar en relación con ese problema ambiental que reconocemos como fáctico. Listo. Entonces, este ejercicio proviene de múltiples cosas que yo venía pensando. Por ejemplo, una de ellas es el tema de los alimentos. Hoy, yo creo que es mucho más complicado que antes hacerle un seguimiento a la comida que nosotros nos comemos. No sabemos el origen de esa comida y hacerle ese seguimiento a lo que compramos en el supermercado, en los grandes almacenes de cadena es muy difícil. Entonces, eso tenía que ver por una medida y lo otro es que yo hice con mis estudiantes un viaje al páramo del Chile. Eso queda por allí, por Pijao, y comunica con el páramo del Tolima y también con Manizales, con el Ruiz. Uno puede ahí conducirse en esos tres páramos. Entonces, acá, cuando yo empiezo, pues hacemos ese recorrido, lo primero que veo, de lo primero que me percato, es de la modificación del paisaje. Entonces, ahí, cuando uno empieza a ascender al páramo del Chile, hay una gran extensión de compra de cultivos, perdón, de compra de tierra por parte de Smoothie Capa Colombia. Entonces, uno empieza a ver la modificación del paisaje. Entonces, hay unas grandes hectáreas de pino. Entonces, uno luego empieza a ascender más hacia la montaña y ya ve sembrado de aguacate haz. Y un poco antes de aguacate haz, o un poquito también más arriba, ganadería. A 2.5 kilómetros del páramo, donde es una gran extensión de frailejones. Entonces, ahí empezamos a mirar también la conexión ética, ¿cierto? Y es que, o más bien la conexión ecológica, es que ese páramo depende de lo que pasa ahí para abajo. Entonces, a 2.5 kilómetros, habían terrenos comprados por empresas aguacateras y especialmente aguacate haz. Entonces, yo empiezo a pensar y a fusionar la idea de los alimentos con lo que veo allá. Entonces, sale esta serie. Esta serie, pues, que también es una serie un poco extensa. Acá traigo algunas fotografías que vamos a empezar a mirar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, al campesino, que es un campesino sin tierra. Entonces, cuando tenemos al campesino sin tierra, el campesino sin tierra es un agregado. Entonces, al ser agregado, pues, sigue las órdenes de su patrón. ¿Qué implica esto? Que tenemos al campesino sin tierra, pero además tenemos a un campesino que va perdiendo la práctica del cultivo de la tierra. ¿La práctica en qué sentido? Ejemplo, acá hay un amigo, pues, que tiene su tierrita, por ejemplo, a sus pollos, a los pollos que tiene en su finca, él no les aplica hormonas. Él les da cúrcuma y les da unas máticas para evitar el moquillo que les da, la gripa aviar, ¿cierto? Entonces, él tiene otra forma de relación con los animales y con el cultivo. Entonces, el campesino agregado, el campesino sin tierra, no puede seguir su práctica. Le toca lo que le dice el patrón y el patrón, pues, le dice, hay que fumigar con otra cosa. Entonces, pasemos, profe, a la siguiente diapositiva. Entonces, acá está esta relación, ¿cierto?, con el campesino, con la comida, ¿sí? ¿Seguimos, profe? ¿Qué ya pasa esto? Que es el tema que yo les decía ahorita, el aguacate de gas. Entonces, ¿por qué les conté ahora lo de Sebastiado Salgado cuando dice lo del oro? Porque resulta que en México, y esto ya pues se viene trascendiendo a América Latina, es que el aguacate de gas es considerado el oro verde. Entonces, está relacionado con una serie de prácticas muy tremendas en torno al desplazamiento, a la compra de terrenos, al monocultivo, etcétera, etcétera. Entonces, parte también de este ejercicio. Seguimos en la siguiente, profe. Entonces, acá, entonces, combino ambas cosas, lo que les decía ahorita. Esta preocupación en torno a la comida, en torno a los alimentos y la plastificación de los alimentos. Es muy difícil seguirle la línea a los alimentos que estamos comiendo, de dónde vienen. Y este otro problema, que es un problema ecológico que tenemos y ambiental, el de el uso excesivo de plásticos. Entonces, yo me decanto, en este ejercicio me decanto, por ejemplo, por la fotografía en relación con el bodegón, con el claro oscuro, el bodegón del claro oscuro del siglo XVII, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué me interesa de acá? Todas estas fotografías, por ejemplo, las fotografías estas de bodegón, son hechas con luz natural. Ahí no hay ningún flash. Es solamente aprovechando la luz de ventana. Entonces, ¿qué me permite, por ejemplo, este ejercicio? Saturar los colores de los alimentos. Entonces, me interesa esta saturación porque es un poco la manera en la que hay una estetización de la comida. Hay una estetización de la comida, hay una sobreestetización de lo que consumimos. Entonces, por ejemplo, vamos al supermercado y el tomate rojo grande es el que preferimos por sobre el pequeño, que tiene, por ejemplo, una manchita negra. Entonces, por el proceso que pasa, ese tomate rojo que vemos ahí estetizado, pasa por un proceso muy tremendo de transformación. Entonces, también acá tomo decisiones técnicas y estéticas frente a esto que me interesa. Me interesa saturar el color, me interesa también mostrar esta estetización de los alimentos, etc. Continuamos, profe. Que ya casi terminamos. Ah, bueno, terminamos. Pues eso es, profe, lo que les quería pues como compartir y ya pues quedo como pendiente de las indagaciones o preguntas. Eso sí, me disculpan, pues también hay como la rapidez, es un espacio de una hora, entonces tenemos ahí como que ir un poco rápido frente a cosas. Sí, bueno, de entrada, las gracias por tan maravillosa conferencia. A partir de este momento abrimos al público la oportunidad de que pueda generar preguntas en el chat para que el profe pueda empezar a dialogar con ustedes. Entonces, nada, estaré pendiente de estas preguntas por acá, por el chat. El profesor Pedro, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a Pedro que está por acá. Están como muy tímidos en el día de hoy. Le va a tocar, profe, a vos como anfitriona. Sí, señor. Michael, te dice, me parece interesante la charla. Listo, muchas gracias a Michael por el comentario. Pues bueno, yo sí, profe, yo sí, por acá hay una. Profe, excelente charla de Juan González Limón. Tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo desde la apuesta de colonial en esta sociedad neoliberal podemos cambiar nuestro proceso de experiencia? Bueno, un poco, ¿qué es lo que plantean las ontologías, cierto, o las propuestas descoloniales? Es un poco descolonizar el pensamiento. Dice Minolo que el problema, dice Minolo, no es la colonia, es la colonialidad. Entonces, cuando Minolo dice esto, es porque él dice, hemos asumido como colonia que lo que nos define a nosotros es el pensamiento de la colonia. Entonces, dice, lo que hay que descolonizar es la forma en que creemos que el pensamiento o la ontología occidental es la única que existe. Entonces, no es una negación per se, sino que dice, es un diálogo. Entonces, acá, acá hay una serie de referentes, acá hay una serie de pensamientos, acá hay una serie de autores, acá hay una serie de gente que se ha pensado también estaba ahí. Entonces, frente a este ejercicio un poco descolonial, de descolonizar el pensamiento, de descolonizar la acción, porque a mi juicio, por ejemplo, a mi juicio, un poco cuando en el interés, pues, que también uno entra como en la clase, en el interés sobre los estudios del paisaje, parece que los estudios del paisaje están relacionados con un colonialismo estético tremendo. Entonces, frente a esta perspectiva de cómo es posible, pues, es posible primero empezando a descubrir que hay otros pensadores, que hay otras ontologías y que hay otro, como se denomina, como lo denominan estos estudios del sur, van a decir, hay otros sistemas de pensamiento otros. Entonces, al descubrir estos sistemas de pensamiento otros, entonces, es posible empezar a mirar que podemos ser de otra manera, que podemos, digamos, lo consumir de otra manera, que podemos ver de otra manera. Pero entonces, esto parte precisamente primero de mirar hacia el lado, ¿sí? Que en esto también es muy importante las universidades. Por ejemplo, nuestros modelos pedagógicos son unos modelos importados, ¿sí? No nos hemos incluso detenido a pensar en construir un propio modelo pedagógico que nos permita, por ejemplo, acercarnos a otros saberes. Por ejemplo, los saberes de las comunidades negras, de las comunidades campesinas. Ahorita estaba pensando, profe, que se me olvidó. Por ejemplo, hay una práctica bellísima de las comunidades ancestrales que tiene que ver con la crianza del agua. Ellos tienen unos principios. Los principios son, dame un segundito, yo lo tenía apuntado por acá. Entonces, la crianza del agua, que, repito, la tienen los campesinos, que es una práctica muy tradicional de los campesinos y los indígenas en tiempos de sequía. Entonces, ellos crían el agua. Imagínense eso tan bonito, criar el agua. Entonces, frente a la sequía, ellos parten de cuatro principios. Entonces, captar sin desecar, consumir sin contaminar, conducir sin desperdiciar, almacenar sin acaparar, dicen ellos. Imaginemos eso, almacenar sin acaparar, cuando un poco el consumo occidental está basado en el acaparamiento, en el acumular. Entonces, hay una cantidad de cosas que pedagógicamente podríamos rastrear para darle la vuelta a esta educación. Porque un poco las perspectivas ambientales del sur tienen que ver mucho con la educación. Bueno, con esta forma de acercarnos, incluso desde la formación en los niños, a otras posibilidades del pensamiento. Entonces, tiene que ver, me parece a mí inicialmente, con acercarnos a estas otras teorías y empezar a involucrarlo también con nuestra perspectiva sensible y con nuestro actuar también. Por acá, te complementa Juan González y te dice, entonces estaría muy ligada a la apuesta intercultural, según lo entiendo, claramente la reivindicación de las epistemologías del sur donde predomina este diálogo de saberes. Sí, claro, que no es una superioridad de un discurso sobre otro. No es como es que tal discurso o tal forma de decir y denominar es la única. Hay un texto bellísimo de Brigitte Baptiste que escribe en Arcadia, que se llama, creo que Ríos y Bosques, no recuerdo exactamente el nombre, pero ya habla, por ejemplo, de la ecología de la lengua, de cómo perder una forma de nombrar el mundo es unidimensionalizar la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de la naturaleza. Entonces, ella dice, en Colombia todavía sobreviven más o menos 100 formas de nominar el mundo, de decirlo, de comprenderlo. Entonces, tiene que ver con una apuesta horizontal de los conocimientos, no con una apuesta vertical, incluso ni siquiera de negación, sino que es de intercambio. Obviamente en esto hay propuestas más radicales. Hay unas posturas más radicales que enuncian la total separación del sistema de pensamiento occidental, pero, por ejemplo, hay otras que plantean un diálogo entre ese saber y este saber. Por aquí Jero dice, mil gracias por la charla, profe. Me surgía la pregunta de cómo usted articula o incluye el contenido teórico y conceptual en sus clases. Ejemplo, ¿usted lo hace en conjunto con las prácticas y por medio del diálogo o si, por ejemplo, comparte textos con los estudiantes antes de las clases? Son ambas cosas. Es como que eso también tiene que ver mucho con, pues, a mi juicio, yo creo, pues, profe Sandra, tú eres, pues, una de las expertas en esta materia, entre la relación de investigación-creación, ¿cierto? Que no es una cosa, que yo lo veo como un diálogo constante, ¿cierto? ¿Cómo lo teórico puede llegar y dar pistas sobre la obra, pero al mismo tiempo la obra también responde o interpela lo teórico, ¿sí? Entonces, hay un diálogo constante entre el texto, el referente, pero la práctica, ¿sí? Entonces, supongamos, por eso es que preferí para este espacio mostrar también trabajos de mis estudiantes, porque es esta perspectiva de construcción con ellos, pues, yo de mis estudiantes aprendo muchísimo y es una cosa, pues, que me parece muy bonita. Yo creo que los docentes, pues, tenemos unas, como unas cercanías, casi que de gratitud también y de hospitalidad. Entre esos saberes, ¿cierto? Entonces, dije, como voy a presentar cosas de mis estudiantes porque hacen parte también de los ejercicios que he venido desarrollando con ellos y cómo, por ejemplo, ellos salen con unas cosas como que a mí también me abre la perspectiva sobre, incluso sobre lo que yo les proponía o sobre los propios referentes con los que estamos trabajando. Entonces, mujer, a la chica que hizo la pregunta, es una relación constante entre los referentes, pero es el referente artístico, es el referente teórico, conceptual, esto cómo se amalgama y cómo va dando pistas para el mismo ejercicio de creación. Michael te dice, me parece interesante pensar en la cuestión del actuar como el dejar ser. ¿Es como hacerlo actuar, pero al mismo tiempo no? Digámoslo que sí, 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 sí va un poco como por ahí. Hay una cosa que está muy, 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 o que hace mucha parte del pensamiento, por ejemplo, oriental. Pensémoslo en este ejemplo que parece como tonto, pero tiene mucho que ver con la cultura oriental y es que, por ejemplo, en la cultura oriental, los orientales comen con palitos, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, con cuchillo y tenedor. Entonces, ¿por qué? Pues porque para el pensamiento occidental, el pensamiento occidental, un poco, y nosotros pues tenemos esa parte de formación occidental, y en eso también está el ejercicio, ¿cierto? En reconocernos allá, pero también reconocernos en otras formas, que es un poco también por donde va mi ejercicio. Como que yo fui formado en la cultura occidental, pero me acerco a otras maneras precisamente para reconocer que no es el único discurso en ese, hay otros. Entonces, por ejemplo, pues solo con el cuchillo divide. Que es lo que hacen los orientales con los palitos, juntan, ¿sí? Porque el Tao, el Tao es el camino, y eso tiene que ver con la práctica Zen y con otras prácticas orientales, el Tao es el camino, entonces en la cultura oriental no se es, se va haciendo, se va haciendo en el camino, entonces el camino es el Tao. Entonces, mientras que para los occidentales es primero el ser, ¿sí? Porque sin ser, pues, sin ser se pierde toda la metafísica occidental, y entonces no hay una forma de conocer, porque entonces el sujeto que conoce al objeto, si me hago entender, pues eso ya es una cuestión más teórica, pues que estoy acá como pasando por, de forma muy rápida, pero que tiene precisamente como que ver con eso. Entonces, me parecía muy pertinente esta idea de los orientales, frente a esto tan sencillo, y por eso también va mucho el tema de la mirada, por ejemplo, porque no es el saludo de la mano, sino es la reverencia. Bueno, o sea, hay una cantidad de cosas ahí, pues, muy bellas, que podríamos quizás en otro momento hablar. Ana María Lagos, profe, muchísimas gracias. Quería preguntarte cómo a partir de su trabajo, desde la fotografía, ha ido encontrando o acercándose a una forma u otra de relacionarse con lo animal, lo vegetal. Ok, muchas gracias, profe, como por esta pregunta y eso. Decía Nietzsche, y yo creo que acá también hay algo mucho de, yo no sé si Cochia copió esta idea, no tengo ni idea, en la vida sensible, por ejemplo, Nietzsche decía que la libertad consiste en la mortalidad. Y qué es lo que nos une a lo animal, la mortalidad, ¿sí? Entonces, qué es lo que pasa también en, que es un poco lo que uno puede empezar a comprender también en ciertas cuestiones de, como de la metafísica occidental, y es como el temor a la muerte. Porque la muerte, o la conciencia de la muerte, hace parte del ciclo natural de la vida, ¿cierto? Y un poco el sujeto occidental quiere salirse de ahí porque se presume como constructor de su propio destino, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en estas ideas éticas, morales, no entra, por ejemplo, el azar, porque es que el azar casi que dinamita la autonomía, por ejemplo. Entonces, yo comparto esta idea de la conexión, precisamente, porque esto también hace parte que yo creo que la profe Sandra también sabe mucho de esto, y la profe Ana María Lagos de los animal studies, ¿cierto? De los estudios animales que ya plantea toda esta idea poshumanista, ¿sí? Como que hay una crisis de las humanidades, estas crisis de las humanidades parten de una serie de problemas ontológicos, incluso para estudiar el animal. Porque las fronteras, las fronteras antropológicas que nos separaban de la animalidad, cada vez son más exiguas. Por eso es que me parece a mí que Cochia dice, la diferencia, o lo que nos distancia quizás de lo animal, no es una diferencia de naturaleza. Es una diferencia de, ¿cómo es que lo dice? Se me olvida, profe, ayúdame. Dice, no es una diferencia de naturaleza, sino que es una diferencia como de modalidad. Creo que lo dice de esa manera, pero es para decir como que lo que nos diferencia es cada vez más poco. Y cada vez más poco, ¿qué es? Es, por ejemplo, que nosotros compartimos con otros mamíferos el desarrollo, por ejemplo, de un sistema nervioso central. Como si tenemos un sistema nervioso central, tenemos capacidad de sentir dolor y placer. Entonces, en la medida que el ser sea más complejo, el animal sea más complejo, entonces más complejo va a ser, digámoslo, su capacidad sensible. Entonces, esta conexión, mira que ya no es una separación de naturaleza, naturaleza humana, naturaleza animal, sino que es una, allá donde acorde, es una diferencia de grado. Dice Cochia, lo que nos separa de la naturaleza no es una diferencia de naturaleza, sino de grado. Entonces, estamos en la conexión con la naturaleza, lo que nos diferencia son grados. Entonces, miren que antes, antes la diferencia era el alma, ¿sí? Ya luego no era el alma, porque recuerden ustedes la diferencia, pues, que establecía el europeo con el indígena. El indígena no tiene alma. El negro no tiene alma. La mujer no tiene alma. El niño no tiene alma. Entonces, en la medida en que esto se va desarrollando, digamos, lo que, que esa diferencia que nos separa de la animalidad, supuestamente, es cada vez más corta. Entonces, desde mi práctica, desde lo que vengo desarrollando, que es muy intuitivo, ¿sí? Que es un acercamiento, son proyectos, que también hacen parte de lo que yo les decía ahora. Yo creo que yo dejaría de ser profesor cuando deje de estudiar. Entonces, yo estudio con mis estudiantes. Entonces, eso me ha llevado a estudiar, por ejemplo, fotografía, a estudiar video, a estudiar otra serie de cosas. Entonces, en ese estudio, ¿cómo empiezo, pues, es como a relacionarme con el animal y con la vida vegetal? Es lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, con el jardín. Supongamos, yo me voy para mi jardín, que queda acá arribita, de esta plancha que tengo acá encima mío, y me siento, supongamos, a leer con, a leer ahí, donde están mis plantas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una plantica, que si yo me demoro, yo le echo agua, día de por medio, cuando supongamos, se me pasa por horas, el día de por medio, y yo subo, la planta está achicopalada, ¿sí? Las hojas están caídas. Entonces, voy, por ejemplo, la toco, le echo agua, y subo a los 15 minutos, y las hojas ya están otra vez, en su forma. Entonces, este acercamiento tenía que ver mucho, profe Ana María, con lo que yo te contaba la semana pasada, de Andy Wolfsworthy, como que, esta apertura, del cuerpo sensible, a la vida, ¿cierto? a otros cuerpos sensibles, este cuerpo poroso que somos, me lleva también a pensar, en que hay otras formas de comprensión, de lo que supuestamente no tiene lenguaje. Pero entonces, hay otras formas de expresión en eso, que supuestamente no tiene lenguaje. Entonces, obviamente, esa planta, cuando sus hojas caen, pues me está diciendo algo, ¿sí? Entonces, es por eso también, las categorías, caminar, contemplar, actuar, y lo que transversalizaba ahí, el detenerse, ¿sí? El, esta ontología del tiempo lento. Entonces, a través del detenimiento, yo busco también esta relación, un poco simbiótica, con la vida vegetal, y con el animal que somos, ¿sí? No sé, profe, Ana María, si respondo. por acá hay varias, se animaron un montón, por acá hay un montón de preguntas. Dice Agosto Blumen, veo la conferencia desde el trabajo, y no sé si lo mencionaste, pero me acordé de Fernando González, con Viaje a Pie, no sé si tienes la referencia, y qué opinas de ella, por el divagar y el pensar en ello desde acá. Sí, sí, yo conozco un poco la obra de Fernando González, y de hecho, me gusta también mucho la obra, de un sobrino de él, de Tomás González, que es un gran novelista, y por ejemplo, en Tomás González, por ejemplo, si uno llega y lee la literatura, las obras de Tomás González, por ejemplo, él empieza, su primera novela, hablo de Tomás González, y luego me refiero a Fernando González, por ejemplo, Tomás González, en la primera novela que publica, que se llama Primero Estaba al Mar, Primero Estaba al Mar empieza, con una cosmogonía, con la cosmogonía Kogi, donde los Kogi dice, primero estaba el mar, y antes del mar, era todo, ¿sí? Y el mar no era madre, dice la cosmología Kogi, no era madre, no era nada. Entonces, cuando uno empieza a leer la novela, uno va comprendiendo, lo que está planteando un poco Tomás González, frente, a que no hay una oposición entre naturaleza y humano, entre muerte y vida, sino que son dos cosas que se corresponden. Entonces, frente a Fernando González, viaje a pie, pues que es un filósofo, que es de mucha referencia, incluso para la misma filosofía en el país, pero también para grupos de intelectuales, de poetas, etcétera. Entonces, sí conozco la obra, y tiene que ver también mucho, por ejemplo, la idea del viaje a pie, tiene que ver mucho con lo que yo les decía ahorita, de esta ontología del tiempo lento. ¿En qué medida? En que, en que yo les contaba mucho esta anécdota, como a mis estudiantes, que hay una canción, de Olimpo Cárdenas, no recuerdo en ese momento cómo se llama, pero entonces habla de la historia de un chico que se va a la ciudad, dejando su pueblo, porque es también la idea de que la ciudad, pues como este fetiche moderno, la ciudad es la luz, en la ciudad está la cultura, en la ciudad está todo lo que deberíamos perseguir, mientras que en la ruralidad está el atraso, está la suciedad, porque también tiene que ver con la cuestión, incluso higienista, en lo rural está el campesino que trabaja con sus manos la tierra, en la ciudad está el empresario que tiene sus manos limpias, ahí podríamos ir dibujando una cantidad de símbolos, entonces dice esa canción, ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños, y veo realizada la ambición de mi querer, ¿por qué? En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. Entonces, eso tiene que ver con una cosa que es muy también, por ejemplo, la literatura moderna, y es el extrañamiento, el extrañamiento frente al percatarse de las mismas contradicciones del proyecto moderno ilustrado, y de ese desencantamiento de ese proyecto como el proceso de humanización. Entonces, en Viaje a Piedos hay una serie de reflexiones que precisamente se hacen a pie, porque tiene que ver también, por ejemplo, con la filosofía peripatética, es que uno piensa en la medida que camina, y dialoga, y se detiene, entonces, lo que yo he venido trabajando como esta ontología del tiempo lento, es bajarle un poco como a la velocidad en la que estamos, porque si le bajamos, podemos aprovechar cosas que se nos pierden de la vista en la velocidad, por ejemplo, yo voy en el bus, ¿cierto? No es lo mismo lo que vemos en el bus, además, pues, que la construcción vertical, cada vez nos atrapa más el cielo, nos atrapa más la montaña, entonces, cuando uno va en el bus, pues, obviamente, la visión, ¿cierto? es más rápida, si tú vas en bicicleta, la visión es distinta, si tú vas a pie, ok, pues, ves otras cosas, entonces, con esta ontología del tiempo lento, desde una perspectiva también estética, que yo le decía también a la propia Ana María Lagos, hace ocho días, que estábamos en la bella conferencia que ella dio, que también tiene que ver con los procesos de creación, sí, los procesos de creación detenidos, que se piensan, que se sienten, porque yo creo que hay un compromiso ahí también, muy sensible frente a la propia propuesta, entonces, sí, sí tiene algo de relación con Fernando González. Josh, te dice, Melpije, que su actividad va más que todo a la vida vegetal, ¿tienes cosas para decir respecto a la vida animal? Según esta definición de la estética, ¿son las plantas y animales también seres estéticos? Pues, a ver, si entendemos la estética, como un poco lo plantea Katia Mandoki, ¿sí? Entonces, Katia Mandoki dice, que la capacidad, o la posibilidad de estesis, ¿cierto? De cuerpo sensible, pues, tiene que ver con una serie de características evolutivas, y en ese sentido, pues, los únicos seres sensibles no somos nosotros. Hay, pues, nos podríamos poner acá, mirar, que hay, pues, que la vida misma es sensible. ¿Qué es lo que pasa? Y a esto, pues, nos podemos referir a un ensayo famosísimo de Thomas Nagel, que dice, pues, que se pregunta qué se siente ser murciélago. Entonces, pues, dice Thomas Nagel, pues, para poder sentir que se siente ser un murciélago, tendría que ser un murciélago. ¿Cómo quiero responder entonces a tu pregunta? Es, no sabemos si los pájaros, no sabemos si los pájaros, en su cantar, y en su bailar, lo están haciendo por razones que nosotros hemos denominado estéticas, pero lo que ellos hacen sensiblemente se parece mucho a lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que empieza a plantear Katia Mandoki es que no podríamos, pues, no podríamos decir que, que, que sus actos están relacionados con unos criterios como lo que nosotros hemos definido como estética, porque tendríamos que ser un pájaro para saber que es un pájaro. Incluso Katia Mandoki lo dice desde, desde el pavo real, ¿cierto? Cuando, cuando empieza a hablar, por ejemplo, de Darwin, desde una estética evolutiva, donde va a plantear que de la misma manera, que nosotros tenemos un sistema nervioso central que se ha desarrollado evolutivamente, nuestra capacidad estética sensible también se ha desarrollado evolutivamente. Entonces, ya dice como que me encantaría saber qué se siente ser un pájaro real para comprender cuáles son las decisiones que toma la hembra para elegir al pájaro real y prolongar la especie. Entonces, sí hay muchas cosas, pero en términos de sensibilidad, ¿sí? Como lo dice, repito, como lo dice Katia Mandoki, ¿sí? Ya la otra línea, pues, no lo sabría, pues, porque no, no sé, pues, soy un animal humano, ¿sí? No soy otro tipo de animal para decir, por ejemplo, que yo como pájaro, o como pájaro hembra, elijo a tal pájaro porque me encanta la manera como me baila, sí. Quedan unas últimas tres, ya estas son las últimas tres. Liliana, desde el punto de la crítica del arte, el imperialismo cultural que nos avasalla al encuentro, que nos avasalla al encuentro con nuestra identidad regional. Profesor, ¿usted cómo siente que se ha transformado la identidad, o cómo nos reinterpreta? A ver, pues, es que esta pregunta, esta pregunta también por la identidad, yo creo que hay que remitirnos a, como a otra serie de pensamientos subalternizados, que nos permiten incluso pensarnos, o poder pensarnos de manera distinta, ¿sí? Pero entonces hay que acercarnos a esos discursos subalternizados, porque un poco la identidad como occidentales se define por la relación del sujeto, ¿sí? Con su conciencia, con la autoconciencia, con la autonomía, ¿sí? Y un poco, pues, los estudios también fenomenológicos han dicho, con la intersubjetividad, ¿sí? Para definir la subjetividad, para definir la identidad, pero un poco esa deconstrucción, para nosotros como latinoamericanos, o como el sur, desde los estudios ambientales, que es en lo que estoy como parado, desde los estudios ambientales del eje sur, es volviendo y retornando a estos discursos subalternizados. Y yo creo que ahí no es per se el rechazo de otras formas de pensamiento, porque también es lo que nos han constituido. Yo creo que es el diálogo de aquello que nos ha constituido discursivamente, ¿sí? con otros diálogos para poder ser distintos, ¿sí? O para poder pensarnos distinto, para poder vernos de manera diferente. Incluso eso también tiene que ver con la posibilidad de producir conocimiento, porque un poco Latinoamérica ha sido receptor de conocimiento, pero esa recepción de conocimiento también ha estado muy basada, me parece a mí, en la subalternidad del eje norte global, ¿cierto? Pero entonces acá con los ejercicios que se vienen realizando desde diferentes áreas y desde diferentes disciplinas, yo creo que hay una posibilidad de construir, ¿sí? Porque eso también está en construcción y por eso es que insistí ahorita que una de las cosas esenciales del pensamiento ambiental latinoamericano es el tema de la educación, porque está en construcción esa idea de concebirnos identitariamente como distintos. Me acordaba, es que se me olvida el nombre de este antropólogo argentino, Cusack, creo que es el apellido del, se me va el nombre, cuando empieza también a hablar de la posibilidad de concebir nuestra propia identidad. Entonces, para esta concepción de nuestra propia identidad, también tiene que ver con la producción de conocimiento, con la producción de epistemologías que nos permitan revisarlo. Dice por acá Néstor Raúl, un abrazo fraterno a todos, en la construcción de subjetividades colectivas, la dimensión singular del encuentro con el campo naturaleza guión territorio, plantea porosidades en las subjetividades individuales que posibilitan un reencuentro con la vida, desde dimensiones de equilibrio, a proliferar los encuentros con la vida, desde el arte y lo sensible. Sí, pues no sé, es un comentario, ¿cierto? Sí, yo creo que es como un comentario, no es la manera de pregunta, sí, es como un comentario. Sí, pues mira, digamos lo que yo ahí podría también estar como, en alguna medida, de acuerdo con algunas cosas, porque, pues por ejemplo, yo no sé, pues yo cuando estuve niño, viví mucho en fincas y trabajé en las fincas, porque tampoco es una romantización per se de la vida rural, pues porque en la vida rural también hay contradicciones, ¿sí? Como es la vida misma. Lo que pasa es que sí es, es pensar incluso en otras formas, ¿sí? Porque no, digamos lo que el capitalismo no se nos puede volver en la única forma, ¿sí? Hay otras formas de vivir, hay otras formas de estar, hay otras formas de consumir, hay otras formas incluso de cultivar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un texto bellísimo de, de, de Michel Serrés, que se llama El contrato natural, y el nuevo contrato natural, donde él plantea algo que me parece muy bonito, y él dice, hay una diferencia entre el tiempo que hace y el tiempo que crea. Resulta que en el campo uno siente esa diferencia, porque en el campo son otras ontologías, son otros tiempos. Entonces, no, no es, o mejor dicho, toda esa vida que hay por debajo de la tierra, que está fluyendo, que está brotando, tiene su temporalidad, temporalidad, ¿sí? Tiene su propio tiempo. Entonces, acá obviamente hay otro detenimiento, y hay otra, me parece a mí que hay otra relación sensible con el espacio. Un poco, nosotros pues, yo vivo en un pueblo, un poco la vida, por ejemplo, en las ciudades, uno la siente, uno siente incluso, supongamos, el trancón, el trancón de tres horas, o el trancón de dos horas, tu tiempo se altera, tremendamente. El tiempo en la ciudad, se vive a otro ritmo. Sí, por ejemplo, si tú vas, si uno es del campo, ¿cierto? O si uno es de un pueblo pequeño, y se va para la ciudad, al inicio es durísimo, es durísimo, porque la longevidad del tiempo es otra, es otra. Se vive de otra manera. Allá tú no puedes ser lento, en absoluto, te llevan, te llevan al carajo. Entonces, tiene que ver también en el campo, tiene que ver con otra, si con otra ontología del tiempo, y con otra sensibilidad. Dice Diana Ortega, muchas gracias, profes, por este espacio. Me resulta muy importante detenernos a contemplar la naturaleza, en un contexto donde lo que no está vinculado con un poder económico, influye, en detrimento de su percepción estética, como lo que sucede con las que se consideran malas hierbas, y abrirse ante nuevas posibilidades de creación. ¿Qué otros referentes se podrían tener en cuenta en torno a una reivindicación de la mirada de estas plantas endémicas consideradas malezas? Bueno, digamos que referentes, pues podríamos hablar de muchísimos. Por ejemplo, si uno empieza, porque acá también hay otra preocupación. Hay un filósofo, pero yo me acuerdo cómo se le llama, yo miro, pero acá no me he dado cuenta. Hay un libro que se llama Hombre y Mundo, de Wolfram Wells, y él habla de una vaina que se llama el principio entrópico. Entonces, cuando él habla de este principio, habla, por ejemplo, de la estetización de la naturaleza. Entonces, él dice como que aquello que no pasa por la mano humana, no es considerado estético, no es considerado incluso bello en estas categorías estéticas tradicionales. Entonces, dice, parece como que todo, como que nosotros necesitamos que todo pase por la mano humana para estetizarlo y valorarlo. Entonces, yo ahí, por ejemplo, me ponía mucho a pensar en la obra de María Elvira Scallón, de Nuevas Floras, como que ese tallo que está allá no puede estar así, tiene que pasar por una mano, por la decoración, etcétera. Entonces, cuando uno se percata un poco de este concepto del entropismo, lo podemos ver, por ejemplo, con la mala hierba. ¿Sí? Las ciertas personas que tienen jardín, al jardín le quitan la mala hierba. ¿Sí? O lo que uno, supongamos, ve en las ciudades. Hace poco, bueno, eso fue el año pasado, bueno, o lo hacen pues regularmente en los puentes. Uno ve que en los puentes crece musgo y crece en el hecho. Y la gente dice, haz que ese puente se ve sucio. Ah, ese puente está cochino. Ahí está creciendo matas. Hay que quitarlo. Cuando, pues ahí, primero, hay una potencia, pues que a mí me parece muy poética. Dice Maures Matterley que en las plantas hay una, como una especie de ambivalencia, porque el órgano más importante de las plantas es la raíz. Por ahí ellas viven, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, dice Matterley, es lo que las condena a su inmovilidad. Entonces, ver esa potencia de estas, de lo que crece ahí en condiciones tan adversas, polución, humedad, ¿cierto? Lo poco que pueden, que pueden captar para vivir es alucinante cómo algo puede crecer ahí. Y entonces vienen las decisiones institucionales, entonces, hay que limpiarlo porque se ve feo. Sin ni siquiera pensar incluso, por ejemplo, en la función biológica que está cumpliendo un helecho ahí. ¿Cuánto puede transformar esos helechos y esas, 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 ese musgo ahí del CO2 en oxígeno? Bueno, el caso es, que frente a los referentes que vos preguntas, uno puede, por ejemplo, remitirse a una categoría de ciertas acciones artísticas, por ejemplo, que tiene que ver con el arte botánico, ¿sí? Acá podríamos, hay una serie de artistas que yo sigo y que me interesan mucho en la perspectiva que yo trabajo, yo ahorita los nombraba, pues, Fulton, Richard Lone, Andy Walsh-Worthy, hay un, hay un artista holandés que a mí me parece muy bello que se llama Germán Debris, por ejemplo, hay un artista japonés que en este momento se me va el nombre que trabaja con las malezas, ¿sí? O que trabaja con la perspectiva del micropaisaje, de estas vías que se expanden, de pronto, la chica que preguntó, profe, si quieres tú le das mi correo y yo le mando los referentes ahí porque en este momento la memoria también es un poco volátil, se me van todos los nombres que se me vienen en la cabeza pero yo le puedo sugerir referentes, ¿sí? Y además, por ejemplo, del arte botánico, de lo que les decía de Materley, pues, hay otra, ah, bueno, me acuerdo acá hay un artista que me encanta, es un artista allí de Antioquia, de Medellín, que se llama Edwin Monsalve, Edwin Monsalve tuvo una obra que a mí me pareció genial que se llamó Zona de Rehabilitación, entonces este man llegó y se trajo un árbol que habían cortado en Medellín para montar un centro comercial, entonces este man se lleva el árbol, lo recupera, además como el man tiene conocimientos de medicina, entonces el man llega y sutura el árbol, hace una sutura, es como si lo emuletara, resulta que el árbol se recupera, empieza a crecer ahí unas malecitas, unos brotes y cuando el árbol se recupera el man vuelve y lo siembra, es una cosa bellísima y tiene otras obras que tienen mucho también que ver con este tema de la maleza y por ejemplo con el tema de los pigmentos naturales, entonces le dices profe, le das mi correo, a Diana Ortega, que Diana me escriba y yo le mando también los referentes, listo. Profe, tiene airecito para una última pregunta que es que tengo una, y el participante aquí que es Jimena y ella es la que hace la última pregunta. Ah, bueno, profe. Teniendo en cuenta esta nueva conciencia por la naturaleza y el retorno a la misma, ¿cómo puedo plantear reflexiones y relaciones estéticas sin llegar a ser invasivos con la naturaleza misma? Ok, pues mira, mira que una de las cosas que desde la práctica a mí me interesa mucho acá es el gesto, porque ahorita en toda la conversación también lo hablaba del gesto, el gesto que tenemos hacia, hacia esa otredad que nos es extraña, pero que al mismo tiempo pues, hace parte o hacemos parte de ella, ¿sí? Cuando yo les hablaba ahorita desde, por ejemplo, Andy Walsworthy y que hacía pues como una distinción entre el art norteamericano y el art europeo, tiene que ver con el gesto, con la manera en que el espacio y la materia se toma, ¿sí? Si se toma con hospitalidad, si se toma con cuidado, si se toma con, con, con delicadeza. Entonces, el gesto a mí me parece acá muy importante, entonces el gesto yo creo que es lo que puede definir la práctica para no ser agresivo o invasivo. Entonces, mi idea cuál es acá, es posible hacer menos daño, pues un poco la ética, ¿cierto? como comprendida como una filosofía moral, la ética se pregunta por las creencias, sí, por los sistemas de creencias, pero al mismo tiempo se pregunta por el actuar. Entonces, la filosofía práctica que vendría a ser, por ejemplo, la ética, va a indagarse por, o va a preguntarse por qué daño pueden hacer mis acciones en el otro, ¿cierto? Dice, dice, dice Aldo Leopold en un texto que se llama La ética de la tierra, habla de las secuencias éticas, él dice, en ninguna parte de las secuencias éticas se nos ha dicho que deberíamos tener respeto u hospitalidad o responsabilidad frente a la naturaleza. Entonces, cuando él propone la tercera secuencia ética es pensar que debe, si hay un límite que moralmente establecemos entre las personas para evitar el daño, ¿cierto? generarle daño debería haber un límite en la acción humana para no hacerle daño a la tierra. Entonces, en esta perspectiva yo creo que la cuestión es cómo hacemos o preguntarnos cómo puedo yo hacer menos daño. Entonces, cuando yo desde la práctica trabajo con mis estudiantes el gesto y desde lo que he venido pues experimentando, yo no soy artista, por eso incluso yo le decía a la profe yo soy fotógrafo aficionado y me acerco de una forma digamoslo un poco intuitiva, ¿sí? Entonces, esa intuición yo pienso en la intuición con la que voy a trabajar y con lo que le voy a proponer a mis estudiantes entonces es como por ejemplo por eso supongamos el pigmento natural. Entonces, ¿por qué el pigmento natural? Porque hay otra forma de acercarnos a la materia y porque en ese acercamiento a la materia hay un contacto. Entonces, la reconstrucción sensible de lo otro ahora separado me parece a mí que la mediación artística es una forma sensible de acercarnos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la bitácora? Porque es ir a mirar que parecería tonto ir a mirar flores o ir a mirar matas como venga y en serio nos detenemos a mirar flores y matas o nos detenemos a mirar hojas o esa dinámica que pasa ahí. Pues porque la dinámica que pasa ahí no se detiene para que el artista la pinte en absoluto. La vida ahí sigue fluyendo. Entonces, cuando nos preguntamos por el gesto es ¿qué muevo? ¿qué corro? ¿qué hago? Por eso también la cuestión del actuar. Yo en esta distinción pues digo como que cuando hay una preocupación ecológica o una preocupación ambiental, la práctica artística puede denunciar un hecho y es válido, completamente válido. Yo sigo a muchos artistas que de su práctica hacen una cosa muy brutal frente a evidenciar o a desromantizar la idea por ejemplo de paisaje para mostrar desde una perspectiva territorial todas las 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 tensiones que hay en los territorios, tensiones económicas, tensiones sociales, tensiones culturales, pero también hay otros por ejemplo otros artistas que se preocupan también por por la cuestión de evidenciar una crisis pero al mismo tiempo desde desde la propia materialidad sigue en esta perspectiva recuerden ustedes que María Teresa hincapié decía pues que ir a limpiar un río era una obra de arte ir a limpiar una laguna era una obra de arte porque también habla del gesto entonces yo creo mujer Jimena es cierto así es Jimena Jimena entonces es preguntarnos por el gesto y preguntarnos cómo puede hacer menos daño y yo creo que en realidad podemos hacer menos daño podemos ser menos invasivos pero eso también lo va dando lo va dando la misma práctica yo creo que la misma práctica te va diciendo cosas la obra o el ejercicio de obra la obra también te va diciendo cosas te va diciendo por dónde ir entonces hay que ser también un poco como intuitivos y sensibles frente a la relación de me parece a mí frente a la relación del artista con su materia de trabajo entonces como porque también hay veces hay que escucharse escuchar a los otros pero escuchar también con lo que trabajo por eso era que yo le decía la profe la vez pasada la profe Ana María y lo traía también a colación hoy cuando Andy Goldsworthy cuando Andy Goldsworthy decía es que no esto se me cae porque aún no comprendo miren que no es una actitud de dominio es una actitud de comprensión no es domino la piedra domino la materialidad de la piedra no es cómo comprendo la materialidad de la piedra entonces se cae porque aún no la comprendo me falta entender lo que me quiere decir entonces aquí está el gesto y es un gesto sumamente poético entonces es la pregunta y es cómo puedo hacer menos daño y desde el gesto cómo me va también mostrando el camino de la acción profe pues muchísimas gracias por tan extraordinaria conferencia pero sobre todo por su generosidad haber querido ampliar este diálogo media hora más es un montón muchas gracias por ese gesto de cariño de empatía con nosotros con la licenciatura y con los presentes con las personas que están aquí acompañándonos no antes con la licenciatura